Ah caray, eso si me interesa Como ven chavales, estamos jugando el juego de Karamash El juego de Karamash de la serie de Netflix Ah si, muérdense Está rompiendo la tablita Estamos chavales El juego de Karamash Bien pensado Woody Vamos a ver que es luz verde y luz roja Asustado Potter Ni un poco Ay que bonito Está chévere, muy impactante De suspenso No, no me movo bien, no va a salir Muñezita A ver luz verde Caminamos, caminamos, caminamos Luz de rojas Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Estas bien pendejo Bien pendejo Vamos, vamos, vamos ¿No es verde? ¿Qué suspenso? ¿Qué perturbador? ¿Has flipado, eh? ¿Qué sucede? Lo logré. Escribe. Tampoco. Quiero un hitito. ¡Mmm! Que acabamos de piensa. ¡Escapa de aquí el podcast! Tengo otra ronda. Maravillosa jugar Mirad ese puto chido ¿Por qué va la carita? Ay mamita, mamita Qué divertido es ese hijo de perra Qué divertido es ese hijo de perra Qué divertido es ese hijo de perra Tengo que subir Ahora quiero el copyright de Youtube Lo vas a traer Ah, tío Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí No gana No hay monetización No hay dinero, dinero No hay dinero, dinero Ahi Mmmmm Hasta acá me viene el olor A la pobreza Ahora se viene el siguiente nuevo Amigos Ahí suscríben Me gusta ¡Ya he hecho lo en mi a**o! El juego de Caramal Ya que digo que he hecho... ¿Qué es? Que digo ya se está poniendo de moda No, 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 de moda Voy a jugar el juego de Caramal What? ¿Por qué de nuevo? En el otro juego En el otro juego No... Me he tapado Bueno... Fuimos timbados ¡Timbados! ¡Esto ni siquiera existe! A ver chavales He encontrado un procedimiento A ver... ¿Para qué te digo que no existe? Pero está en ingreso Pero va a costar la vida Pensar correcto es lo que ha... Sustos que dan gusto Ya... Buena... Pien... 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 ¡Pien! A veremos que sucede... Estoy un poco nervioso No! ¡Pien! ¡Pien! ¿Pero cómo me mató? ¡Pero si no me he movido! ¡¿Por qué no puedo hacer nada bien?! ¡No! ¡¿Qué hagas?! ¡No! ¡Es pelador! ¡Señor! ¿Qué pasó aquí? ¡Valió verga! ¡No estás viendo! ¡No! 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 ¡Eres una mujer persona! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡No había otra manera!